El proyecto de Jutbado pretende poner en valor el bosque de la ribera del río Tormes a su paso por la localidad. La Confederación Hidrográfica del Duero llevará a cabo varias actuaciones por valor de más de 697.000 euros, entre ellas la construcción de dos sendas peatonales, la instalación de miradores y de pasarelas y, sobre todo, la plantación de especies. Especies autóctonas de ribera, de las tradicionales de la zona, de las que siempre hubo en las márgenes del Tormes. Además de eso, un kilómetro y medio de sendas para poder pasear, para poder disfrutar de la naturaleza. Creemos que trasciende el ámbito local. Va a ser, sin duda, un proyecto, yo diría que de un nivel no solo provincial, sino algo más. Va a ser un proyecto que atraiga a gente. En el caso de Morille, la Confederación pretende mejorar y recuperar el arroyo zurguén incrementando su capacidad hidráulica, ya que el principal problema son las inundaciones. Además, también está prevista la construcción de dos azudes. Existen dos ramales del zurguén, uno que tiene ese propio nombre, el zurguén, el otro es el ramal de los lienzos. Ambos confluyen en el centro del casco urbano y se nos desbordan. Se nos desbordan con una periodicidad verdaderamente preocupante y alarmante. Se van a hacer varias actuaciones, como por ejemplo dos pequeños azudes, con material, con piedra de la zona, que recrean las antiguas albercas y, por tanto, integrados en el territorio. La obra de Jutbado se desarrollará durante un año y la de Morille será nueve meses. La Confederación espera que a finales de este año den comienzo a ambos proyectos que alcanzan una inversión de 1,3 millones de euros, de los que el 70% son financiados por la Confederación y el 30% por la Junta de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.